¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Ferrari F8 Tributo porque se ha convertido en el Lego que todos estábamos esperando bueno, como sabemos, el último superdeportivo V8 de motor central de la marca Ferrari ha llegado a la colección Lego Speed Champions y viene con una figurita de piloto incluido y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, aún no se ha cumplido un año desde que debutó en el salón del automóvil de Ginebra el año pasado pero el nuevo V8 Ferrari ya está más que asentado, el espectacular Ferrari F8 Tributo ya ha llegado incluso a los concesionarios, cuenta con una versión convertible que, bueno, ¿qué les faltaba? Bueno, una réplica de Lego a la altura bueno, ya se pudo conocer hace unos meses como parte de una de las novedades de la colección de Lego Speed Champions para este 2020 junto con el Nissan GTR mismo y el también impresionante Audi Sport 4 del mítico grupo V del Mundial de Rally pero es ahora cuando por fin este kit ya está disponible en las tiendas por poco más de 20 euros algo así como 10.000 pesos chilenos bueno, esta colección siempre ha destacado por traer cada vez una mayor variedad de autos de distintas marcas y clases sean de calle o de carreras a un precio contenido además, desde hace poco han crecido en tamaño para asemejarse más a sus homólogos reales de aluminio y de fibra de carbono llegando incluso a ser capaces de albergar a dos muñecos de Lego como piloto y copiloto bueno, este modelo viene incluida con 275 piezas y 15 centímetros de largo y esto hace que sea un atractivo y asequible regalo para los amantes de las cuatro ruedas e incluso para los que ya hace tiempo dejaron de ser niños bueno, aunque se trata de un modelo que mantiene el chasis de su predecedor el 488 GTB el F8 Tributo tiene un argumento de sobra para convertirse en el nuevo Ferrari favorito de muchos su diseño ha dado un notable salto delante respecto al modelo GTB y bueno, pero más allá de la estética se ha trabajado mucho en el rendimiento aerodinámico de este auto a nivel tecnológico hay un antes y un después bueno, especialmente en la parte interior pero no todo lo que convence quizá lo haga el hecho de que el Ferrari con motor V8 sea el más potente de la historia más incluso que el F40 porque su motor tipo V8 es de 3,9 litros si es capaz de ofrecer una potencia de 220 CBI como par máximo 770 NM bueno la mala noticia es que para hacerse con un F8 Tributo uno tiene que desembolsar una cantidad de en torno a los 250.000 euros algo así como algo así como 200 millones de pesos chilenos tenemos un precio que no está al alcance de cualquier persona aunque en cualquier caso mientras sueña con tener uno real puede tener esta versión reducida de la marca LEGO por un precio mucho más chico además nos tendrán que esperar a que Ferrari le fabrique uno porque este Ferrari F8 Tributo de LEGO Speed Champions se puede pedir ya mismo en tiendas como el medio Amazon donde aparece aquí y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao adiós, camifara, chao